Hola, ¿cómo están? Somos Anacelia y Esperanza de Tejiendo Perú. Debido al éxito que tuvieron los búhos, entonces nuevamente vamos a hacer, a traerles un crochet que parece macramé. Así es. Bueno, ustedes ya lo están viendo acá, lo hemos acomodado acá y es un colgante para macetitas, tejido a crochet, pero que parece de macramé. Ven, acá yo tengo el de una, ¿no? El de una macetita, pero en el paso a paso ustedes lo van a poder hacer de una, de dos o más, incluso de cinco, como el que están viendo acá atrás. Antes de comenzar el paso a paso, queremos contarles una noticia realmente linda. Vamos a estar en Denver, Colorado, en febrero en un festival. Así es, el febrero del próximo año, ¿no? De 2020. Bueno, vamos a estar ahí compartiendo con tejedores de todo el mundo, vamos a hacer algunas clases y ustedes pueden ya comprar los tickets, ya están disponibles, ¿no? Y acá están viendo los tejidos que vamos a llevar para enseñar. Está el cuello frambuesa, está también la ruana y también este bolso al que le hemos puesto Lima, ¿no? Porque Lima es nuestra ciudad. Así que acá en la descripción del video ya les dejamos el link para que ustedes puedan de una vez ir apuntándose a las clases y viendo que otras clases tan lindas van a haber también. Y tener la oportunidad de tejer juntas, que eso es lo más importante. Así es. Ahora sí, vamos al tutorial de estos colgantes y lo primero que vamos a hacer es el resumen de cómo tejer. Lo primero que vamos a tejer es la base redonda en donde vamos a apoyar la macetita. Como ustedes ven, está hecha en punto red, calada y le hemos hecho algunos adornos con puntos puff. Luego de que tenemos ya la base lista con estas cuatro hileras, vamos a hacer una hilera más en donde vamos a incluir las tiras. Y como ustedes ven, tenemos dos tiras que son decoradas porque están hechas en puntos piñas que van a ir en la parte adelante de las macetas. Y luego tenemos ya seis tiras más que son de sostén. Y como ven, son de diferentes tamaños. Luego de que tenemos lista la base y las tiras, vamos a hacer ya la parte decorativa, que es la parte de arriba. Primero tejiendo en este punto de trenza. Y acá ustedes pueden jugar con el tamaño de acuerdo a la cantidad de motivos que van a repetir de este punto. Luego que tenemos ya la parte central tejida, vamos a unirla a la rama. Una vez que unimos a la rama, vamos a levantar de nuevo del costado de las tiras que hicimos en la parte de abajo con piñas y vamos a tejer un cordón de piñas también hacia arriba, ¿no? De modo que parezca que es un tejido continuo. En la parte de arriba, lo que vamos a hacer es ponerle un colgante que puede ser este cordón de piñas. Y en la parte de abajo, lo vamos a decorar con una borla. Si ustedes quieren hacer una pieza más grande, uniendo piezas de trenzas, pueden hacer en la cantidad que ustedes quieran. Por ejemplo, yo tengo acá una de cinco piezas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Y las hice en degrade. ¿Ven? Entonces ahora yo al final del video también les voy a mostrar cómo hacer esta pieza para que ustedes puedan jugar con los tamaños, ¿no? Pero les adelanto que van a tejer las piezas por separado hasta que lleguen al nivel donde van a empezar con la hilera uno y luego ya van a tejer todas las piezas en conjunto. ¿Ven? Acá está el tejido en conjunto. Entonces lo tejen también en la parte de arriba en conjunto hasta lograr el alto que desean. Y luego ya lo ponen en la rama, le ponen el colgante, le tejen también las tiras de puntos piña de adorno. Y abajo le vamos a colocar las borlitas a cada uno de los colgantes. Lo que vamos a ver ahora son los materiales que vamos a usar para tejer estos colgantes de macetas. Y por supuesto que estos dependen un poco de la cantidad de piezas que le quieran poner a su colgante, ¿no? Los materiales que vamos a usar para hacer estos colgantes de maceteros son hilos de algodón delgado, que está recomendado para agujas de 3 a 3.5 milímetros. Y la cantidad va a depender de las piezas que van a poner en su colgante. Para nuestro colgante de una sola maceta, es decir, de una sola pieza, necesitamos 40 gramos de este hilo. Pero eso es sin contar el asa y la borla de abajo, porque ya depende del largo que le quieran dar a estas dos partes para la cantidad de material que van a necesitar. Ahora les digo la medida para que sepan más o menos cuánto mide esta pequeña, ¿no? Esta de ancho tiene 12 centímetros y desde el tejido, es decir, antes de que esté cosido a la ramita hasta la parte donde hemos empezado, es decir, sin contar la borla, tiene 42 centímetros. Para el colgante de 5 piezas vamos a necesitar 300 gramos del mismo hilo y las medidas son 56 centímetros de ancho y de alto tiene desde el tejido, es decir, sin contar la rama hasta la punta más larga, es decir, sin contar con la borla, 75 centímetros. Esta cantidad que les acabo de decir del colgante grande de 5 piezas es también sin considerar el asa de arriba y las borlas, ¿no? Las 5 borlas de abajo. Todas las piezas están tejidas con un crochet de 2.5 milímetros. Vamos a necesitar también tijera, aguja, un ganchito marcador y la rama, ¿no? Esta rama que ustedes pueden recoger de un parque o reciclar para enganchar ahí el tejido. Por último vamos a necesitar estas macetitas con las plantas que pueden ser cactus o suculentas o cualquier otra plantita con flor que ustedes quieran poner y esta macetita que yo encontré mide de diámetro 12 centímetros y tiene unos 10 centímetros de alto, ¿no? Pero esto puede variar porque ustedes saben que el punto red se va a adaptar al tamaño de la macetita, ¿no? Un poquito más grande o un poquito más chica no va a haber ningún problema. Y por supuesto que la cantidad de maceteros con plantita depende de las piezas que ustedes van a hacer, ¿no? Si tienen una pieza entonces van a necesitar una macetita, ¿no? Y así dos, tres, dependiendo de la cantidad de piezas ustedes buscan las macetas que pueden ser iguales o no con su plantita. Entonces ahora sí empezamos a tejer el colgante de una sola pieza. Vamos a empezar tejiendo la red que es la base en donde vamos a colocar el maceteo. Entonces en el centro vamos a hacer un aro de seis cadenas. Voy a empezar haciendo un nudo deslizado para empezar a hacer estas seis cadenitas. Entonces hago mi nudo deslizado torciendo la hebra y jalando la hebra por el punto que se había formado. En este caso no voy a cerrar tanto este nudo deslizado porque lo voy a usar como cadena para que no me quede el nudito en el centro, ¿no? Lo van a ver ahora que terminemos. Entonces le voy a contar este nudo que se ha formado que no he cerrado mucho como si fuera la primera de las seis cadenas. Y luego ya empiezo a tejer las cadenas en sí. Ya tengo dos, tres, cuatro, cinco y seis, ¿ven? Entonces una vez que tienen estas seis cadenas, recuerden que estoy tomando también como cadena el nudo deslizado, entonces vamos a cerrar. Entonces pongo mi crochet dentro del nudo deslizado, jalo la hebra y deslizo por el nudo y por el punto que tenía en el crochet, ¿ven? Y ahí ya jalo. Entonces de esta manera tengo un aro de seis cadenas y no me ha quedado el nudito ahí al costado que se nota cuando hacemos aparte el nudo deslizado. Vamos a tejer ahora la hilera 1. Entonces en la hilera 1 vamos a hacer 16 varetas dentro de este aro que hicimos al inicio. Entonces la primera vareta la reemplazo por tres cadenas y luego para hacer la siguiente vareta hago mi lazada, es decir que envuelvo el crochet, me voy al centro del aro. No estoy agarrando las cadenitas sino al centro del aro, paso adelante hacia atrás, jalo la hebra, tengo tres puntos en el crochet y los cierro de dos en dos. ¿Ven? Entonces ya tengo dos varetas. Y así dentro del aro voy a seguir tejiendo varetas hasta que tenga en total 16. ¿Ven? Acá está. Ya tengo las 16 varetas, entonces termino esta hilera 1 con un punto deslizado a la tercera cadenita de estas tres que reemplazaron a la primera vareta de la hilera. ¿Ven? Ya hice el punto deslizado. Entonces así quedó lista la hilera 1, ¿ven? Y como no hice el nudo deslizado solo sino que lo incluí en el aro, no se forma o no queda ningún nudito, ¿ven? El círculo central queda limpio. Y ahora como fui perdiendo la hebra al tejer la hilera 1, la fui incluyendo en el tejido, la voy a cortar, ¿no? Esta es la colita del inicio. La corto y listo, ¿ven? Entonces así tenemos un buen acabado. Vamos a tejer la hilera 2. Entonces primero lo que voy a hacer es levantar una cadenita. Y ahora sí vamos a hacer el motivo que vamos a repetir en esta hilera 2. El motivo empieza haciendo un medio punto sobre esta vareta, sobre la primera vareta, y luego voy a hacer un arco de 5 cadenas. Entonces a continuación tejo las 5 cadenas. 4 y 5. ¿Ven? Este es el motivo. Ahora, para hacer el siguiente motivo, ustedes van a dejar una cadenita sin tejer y en la siguiente empieza, ¿no? Entonces toman la siguiente cadena, ¿ven? Y ahí hacen un medio punto y luego el arco de 5 cadenas. ¿Ven? Este motivo es muy fácil. Dejan una cadena y en la siguiente hacen el medio punto y tejen el arco de 5 cadenas. Listo. Yo ya hice 3 motivos. Este motivo lo van a repetir hasta que tengan 7 en total, ¿no? Ustedes cuenten que tengan 7 arcos. Ya tengo 7 motivos. Ven, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 arcos. El séptimo todavía no lo he cerrado. Entonces vamos a hacer el último motivo. Entonces dejo una cadena y en la siguiente engancho y tejo el medio punto de este último motivo. ¿Ven? Entonces ahora sí se cerró el séptimo arco. Y el último arco lo voy a hacer diferente porque quiero quedarme al centro. Entonces lo que voy a hacer es tejer 2 cadenas y luego hago una vareta que la engancho en el medio punto del primer motivo. Acá está. ¿Ven? Engancho y tejo la vareta. Y listo. ¿Ven? Entonces así formé el octavo arco y me quedé en el centro del tejido. Vamos a empezar a tejer la hilera 3. Entonces para empezar la hilera levanto una cadena y luego voy a hacer el motivo que vamos a repetir. Entonces el motivo empieza con un medio punto en el centro del arco, pero en el aire. ¿Ven? No enganche ninguna cadena sino en el huequito que se forma debajo del arco. Entonces ahí tejo un medio punto y luego vamos a tejer el arco de 7 cadenas. Y 7. ¿Ven? Entonces este es el motivo que vamos a repetir. Entonces para hacer el siguiente me voy al siguiente arco, engancho en el aire y ahí tejo el medio punto y un arco de 7 cadenas. ¿Ven? Ya tengo 2 motivos. Vamos a hacer el tercero, medio punto y arco de 7 cadenas. 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces sigan repitiendo este motivo hasta que tengan 7 motivos en total. Ya tengo los 7 motivos, entonces vamos a hacer el octavo que sería el último de esta hilera. Entonces lo empiezo igual haciendo un medio punto en el arco que sigue de la hilera anterior. Y ahora ya no voy a hacer un arco de 7 cadenas sino que lo voy a reemplazar por 3 cadenas y una vareta doble, es decir, que hago 2 lazadas que engancho en el medio punto del primer motivo de esta hilera. ¿Ven? Entonces para hacer la vareta doble ya enganché, tengo 4 puntos en el crochet y los voy cerrando de 2 en 2. Y listo. ¿Ven? Entonces así de nuevo tengo 8 arcos en esta hilera 3 y la hemos terminado. Vamos a empezar a tejer la hilera 4. Lo que voy a hacer es de frente ya el motivo que vamos a repetir en esta hilera. Entonces empiezo tejiendo acá en el centro del primer arco un punto puff de 3 media varetas. Entonces para eso hago mi lazada, me voy al centro del arco, jalo la hebra pero no cierro esta media vareta. Entonces voy a hacer 2 más. Ya tengo 2 2 y 3. ¿Ven? Entonces una vez que tengo ya todos los puntos los cierro juntos y los engancho. Entonces con un punto puff de 3 media varetas he empezado el motivo y voy a terminar el motivo haciendo un arco de 7 cadenas. 4, 5, 6 y 7. ¿Ven? Ese es el motivo que vamos a repetir. Vamos a hacer un par de motivos más para enseñarles cómo cerrar los puntos puff en adelante. Empiezo el segundo motivo haciendo el punto puff. Entonces hago mi lazada y me voy al centro del arco y jalo. Una vez, ya tengo una media vareta sin cerrar. 2 y 3. ¿Ven? Entonces acá como no estoy al inicio lo que voy a hacer es cerrarlo diferente. Vamos a cerrar solo las 3 media varetas que no cerré. Me quedan 2 puntos en el crochet y los cierro juntos. ¿Ven? Esto lo hago para no aumentar una cadenita encima sino que quede solo una. Al principio no es necesario porque en el borde es diferente. ¿No? Entonces termino este segundo motivo con 7 cadenas. 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ven? Tengo 2 motivos. Vamos a hacer uno más. Entonces hago mi lazada y empiezo a tejer el punto puff en el siguiente arco de 3 media varetas. Va 1, 2 y 3. ¿Ven? Cierro las media varetas y después cierro los 2 puntos que me quedan en el crochet. Entonces termino este tercer motivo con las 7 cadenas. 4, 5, 6 y 7. ¿Ven? Entonces ya tengo 3 motivos. Entonces repitan este motivo hasta que tengan 7. Luego de estos 7 motivos vamos a hacer el último. Entonces empezamos igual con el punto puff de 3 media varetas en el siguiente arco y lo cierro. ¿Ven? Entonces ahora lo que voy a hacer es reemplazar de nuevo el arco de 7 cadenas por 3 cadenas y una vareta doble que le engancho en el primer punto puff. ¿Ven? ¿Dónde cerraron? Ahí está. Enganchan. ¿Ven? Ahí están los 4 puntos y los cierran de 2 en 2. Y listo. Entonces así hemos terminado la hilera 4. Empezamos a tejer ahora la hilera 5 en donde vamos a incluir ya las tiras. Entonces empezamos a hacer la primera tira con un punto puff en el primer arco de la hilera anterior. ¿No? También vamos a hacerlo de 3 media varetas. Hacemos 1, 2 y 3 media varetas. ¿Ven? Entonces acá cierro todos los puntos juntos por ser el punto puff del primer motivo y engancho con una cadenita. Luego vamos a hacer un medio arco de 4 cadenas. Entonces hago 1, 2, 3 y 4 cadenas para formar la mitad del arco. ¿Ven? Entonces ahora voy a hacer una cadena más que va a ser la cadena central de este arco. Entonces antes de continuar el arco voy a tejer la tira de puntos piña en este caso. Entonces empezamos en esta cadenita del centro a tejer el primer punto piña que va a ser de 4 varetas. Entonces hacemos la primera vareta, la reemplazo por 3 cadenas. Entonces hago mi lazada y me voy a la cadenita central y ahí engancho. ¿Ven? Entonces tejo la vareta, pero como es un punto piña no la voy a terminar, la dejo sin terminar. Entonces ahí ya llevo 2, vamos a tejer la tercera y una más. Que sería la cuarta vareta, ¿ven? Entonces acá ya tengo los puntos en el crochet, tengo 5 y los voy a cerrar todos juntos. Cierro y engancho con una cadena. Y así quedó formada ya la primera piña de esta tira. Y tengo que repetir las piñas hasta que tenga 12. Entonces voy a hacer la segunda que es la que van a repetir hasta tener 12. Entonces empiezo de frente levantando 3 cadenas para reemplazar a la primera vareta. Luego hago las 3 que me faltan en la cadenita que enganchó la piña anterior, ¿ven? La que queda ahí arriba. Entonces ahí engancho y hago la segunda vareta sin terminar. Hacemos la tercera y la cuarta. Listo, ¿ven? Entonces ahí engancho todos los puntos que tengo en el crochet y cierro. Entonces ahí ya llevo 2. Vamos a hacer una tercera con 3 cadenas. Engancho en la cadenita que cerró la piña anterior y tejo ahí las varetas que me faltan, que son 3, ¿no? Porque tengo que tener en total 4. Y una más. Listo, ¿ven? Cierro y engancho. Entonces van a repetir esta piña hasta que tengan 12 piñas en total. Ya tejí las 12 piñas. Entonces ahora voy a regresar con cadenas hacia la parte donde había empezado a hacer el arco. ¿Ven? Recuerden que habíamos hecho medio arco. Entonces tengo que terminarlo para luego tejer las otras tiras. Y le he puesto un ganchito marcador acá en la base por la parte del derecho para que la base redonda no se me de vuelta y de repente lo haga al revés, ¿no? Entonces ustedes marquen en la parte del derecho del tejido. Vamos a empezar entonces a regresar con las cadenitas. Entonces empiezo tejiendo 3 cadenas y hago un punto deslizado en la misma cadenita donde tejí la piña. ¿Ven? Entonces ahí hago el punto deslizado. Vuelvo a hacer 3 cadenas y hago el punto deslizado en la siguiente cadenita donde tejí la otra piña. ¿Ven? Y así van repitiendo 3 cadenas y un punto deslizado en la cadenita. ¿Ven? Entonces vayan haciendo eso hasta que lleguen incluso a la primera piña de las 12. Vamos a terminar juntos esta parte, ¿no? Entonces me falta el último motivo de 3 cadenas. Y voy a hacer el punto deslizado en la misma cadenita en donde tejí la primera piña, ¿no? Es decir, en la cadenita central, que era la quinta, ¿se acuerdan? Ahí está. Y listo, ¿ven? Entonces así ha quedado formada esta tira que es de piñas. Entonces vamos a continuar ahora para terminar este arco. Entonces lo que voy a hacer es tejer 4 cadenas más. Y listo, ¿ven? Entonces ahí vamos a darle vuelta. Ahí está. Queda el arco y en el centro del arco queda formada esta tira de piñas. Entonces ahora lo que vamos a hacer es tejer la siguiente tira. Vamos a retomar. Y empiezo haciendo un punto puff de 3 media varetas también en el centro del siguiente arco de la hilera anterior. Entonces ahí hacemos 1, 2 y 3. ¿Ven? Media varetas. Cierro las media varetas y cierro los dos puntos que tenía en el crochet juntos. Entonces ahora vamos a hacer también un medio arco. Es decir, que hago 4 cadenas. 3 y 4. Entonces acá de frente vamos a hacer la tira. Que va a ser solo con cadenas y puntos deslizados. Entonces voy a empezar a tejer luego del medio arco 44 cadenas. Entonces empiezo 1, 2, 3, 4, 5. Y así continúo tejiendo hasta que tenga las 44. Recuerden sin contar las 4 que pertenecen al medio arco. Ya tengo las 44 cadenas. ¿Ven? Para hacer esta segunda tira. Entonces ahora vamos a regresar. Entonces para regresar lo que voy a hacer primero es levantar una cadena. Y luego voy a tejer un punto deslizado en cada una de las 44 cadenitas. Y lo voy a hacer tomando esta tercera parte de la cadena. Es decir, ustedes tienen la cadena completa adelante y atrás tienen una hebra. En esa hebra voy a tomar yo para tejer los puntos deslizados. ¿Ven? Entonces engancho esta tercera hebra de la cadena y paso por la cadena y por el punto que tenía en el crochet. ¿Ven? Entonces ahí tengo un punto deslizado. Y continúo. Ya tengo 1. Vayan contando para que cuenten los 44. ¿Ven? 2. 3. 4 puntos deslizados. Y así continúen hasta que tengan 44. Ya regresé con los puntos deslizados. Tengo 44. Entonces acá abajo deben tener las 4 cadenitas que hicieron del medio arco. ¿Ven? Justo tengo las 4. Entonces ahora lo que voy a hacer es terminar el arco con 4 cadenas más. 1, 2, 3 y 4. ¿Ven? Entonces así ya tengo el segundo arco. Vamos a poner acá el primero. ¿Ven? Entonces el segundo arco con los puntos deslizados. Entonces ahora vamos a hacer el tercer arco con la tira. Y lo que voy a hacer es empezarlo con el punto puff de 3 medias varetas en el siguiente arco. Va 1, 2 y 3 medias varetas que cierro y engancho. ¿Ven? Entonces empiezo haciendo también un medio arco de 4 cadenas. Entonces hago 1, 2, 3 y 4. Entonces acá lo que voy a hacer ahora es tejer ya acá en el centro del arco una tira. Y esta vez la voy a hacer de 41 cadenas. Entonces empiezan de nuevo a hacer 1, 2, 3 y así hasta que tengan las 41. Ya tengo las 41 cadenas. Entonces ahora regreso igual con los puntos deslizados. Entonces antes hago 1 cadenita y luego busco la parte de atrás de las cadenas y hago los puntos deslizados. ¿Ven? Ahí va el primero. Va 1. Vamos tejiendo en la cadena y en el punto. Van 2, 3 y así van a ser puntos deslizados hasta que tengan 41. Luego de estos 41 puntos deslizados entonces completamos el arco haciendo 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. ¿Ven? Entonces hasta ahora tenemos la tira de piñas y 2 tiras de puntos deslizados. Entonces vamos a hacer la cuarta tira. Entonces nos vamos al siguiente arco y hacemos ahí el punto puff de 3 medias varetas. 1, 2 y 3. ¿Ven? Cierro y engancho. Vuelvo a hacer un arco de 4 cadenas. Acá tengo 3. Ahí está la cuarta. Y vamos a hacer ahora la tira. Y esta tira va a ser de 38 cadenas. ¿No? Entonces a continuación empiezan a tejer estas 38 cadenas. Una vez que tengan las 38 cadenas entonces vuelven a regresar con una cadenita primero y luego hacen 38 puntos deslizados. ¿Ven? Ya va 1, 2, 3 y así continuamos hasta que tengamos 38. Ya tejí los 38 puntos deslizados. ¿Ven? Entonces acá voy a terminar este arco tejiendo 4 cadenas más. 1, 2, 3 y 4. ¿Ven? Entonces hasta acá tenemos 4 tiras. La tira de piñas y 3 tiras de puntos deslizados. Entonces vamos a... Voy a tener un tejido un poquito más avanzado para indicarles cómo van a tejer las 3 siguientes tiras que son también igual con puntos deslizados. ¿No? Igual a estas 3 últimas que hemos tejido. Acá tenemos ya la pieza con las 3 tiras siguientes y vamos a ver dónde estamos. Estamos acá en la cuarta tira luego de haber terminado el arco. Entonces vamos a ver cómo tejer la tira número 5. Entonces empezamos con el punto puff en el arco de la hilera anterior, en el siguiente arco. Luego hacemos medio arco, es decir, 4 cadenas y levantamos 38 cadenas para la tira. ¿No? Entonces allá arriba hacen una cadenita más para regresar con 38 puntos deslizados. Y luego terminan el arco con 4 cadenas. ¿Ven? Esa sería la quinta tira. La sexta tira la empiezan también con el punto puff, 4 cadenas. Luego van a levantar 41 cadenas para la tira. Arriba levantan una cadena y deslizan 41 veces. Es decir, que tienen que tener 41 puntos deslizados y terminan haciendo el arco con 4 cadenas. La séptima tira la empiezan también con el punto puff de 3 media varetas en el siguiente arco de la hilera anterior. Levantan 4 cadenas para hacer medio arco. Luego van a levantar 44 cadenas para la tira. Entonces arriba levantan una cadena y luego bajan deslizando 44 veces. ¿No? Otra vez van a tener 44 puntos deslizados. Y terminan el arco con 4 cadenas. Entonces hasta ahí tendríamos 7 tiras. Entonces ahora vamos a retomar el tejido para hacer juntos la tira número 8. Empiezo esta tira haciendo también el punto puff de 3 media varetas en el siguiente arco de la hilera anterior. Entonces de frente hago 1, 2 y 3 media varetas. Cierro las media varetas y luego los 2 puntos que tenía en el crochet. Entonces ahora lo que voy a hacer es tejer medio arco. Entonces hago 1, 2, 3 y 4. Entonces voy a cerrar el arco pero me quiero quedar en el centro. Entonces voy a tejer ahora una vareta triple que la voy a enganchar en la cadenita del primer punto puff de la hilera. Entonces hago 3 lazadas en mi crochet. Lo envuelvo 3 veces. Me voy a la cadenita del punto puff y jalo. Entonces acá vamos a tener 5 puntos en el crochet y lo vamos cerrando de 2 en 2. Listo. Para hacer esta octava tira ya hice el arco al inicio. Ya tengo el arco completo. Entonces ahora lo que voy a hacer es subir haciendo piñas. Este va a hacer otra tira con piñas. Entonces empiezo la primera piña levantando 3 cadenas. Y acá en esta tira voy a hacer piñas de 6 varetas. Entonces ya tengo la primera. Entonces engancho en la unión entre las cadenitas y la vareta triple. Y ahí hago las varetas. Entonces hago la segunda sin terminar. Hacemos la tercera. La cuarta. Acá está en el mismo sitio. La quinta. Y me falta una más. La sexta. Entonces ya tengo los puntos en el crochet. Los cierro juntos. Y engancho con una cadena. Entonces ahí tengo la primera piña. Ustedes ven que queda del mismo grosor que las piñas que hicimos en la primera tira. Por eso es que acá he puesto 6 varetas. Vamos a hacer una segunda piña. Entonces levanto 3 cadenas. Y vamos a hacer las varetas sin terminar en la cadenita que enganchó la piña anterior. Entonces me faltan 5 varetas sin terminar. Entonces ahí tenemos, ya tenemos en total 3, 4, 5, y acá está 6. ¿Ven? Ya tengo 6 varetas sin terminar. Paso por todas ellas y engancho con una cadena. ¿Ven? Entonces así van a continuar tejiendo estas piñas hasta que tengan en total 12. Ya tejí las 12 piñas de esta última tira. Entonces ya tenemos toda esta parte de las tiras listas. Es decir que tenemos las 8 tiras. Voy a acomodar mi tejido para verlas todas en conjunto. Acá está el tejido como lo tenemos hasta ahora. ¿Ven? Tenemos la primera y la última tiras con puntos piñas. Estas dos tiras de puntos piñas van a ir delante. ¿No? Son el motivo que va a decorar la parte de adelante de la macetita. Y luego ya tenemos las otras 6 tiras que van al costado y en la parte de atrás de la maceta para sostenerla. Vamos a ver el tamaño de las tiras. Las tiras que tienen 44 puntos deslizados son de 18 centímetros. ¿No? Desde que empezamos. Es decir, en el centro del arco. Luego las de 41 puntos deslizados tienen 16 centímetros. Y las de 38 puntos deslizados tienen 14. ¿No? Ustedes ven que van en orden decreciente. Y las tiras de puntos piñas tienen también 18 centímetros. Pero estas se estiran un poco más. ¿Ven? Por los puntos que tiene entre piña y piña. Y las he hecho así en tamaño decreciente para que la macetita quede recta con respecto a la pared una vez que la pongamos en este colgante. Si ustedes quisieran hacer estas tiras más largas, más o menos tengan en cuenta que por cada piña que aumenten en la primera y en la última tira deben aumentar 3 cadenitas a cada una de las tiras. ¿No? Más o menos esa es la proporción. Acá tengo un motivo del punto trenzado que vamos a usar en la parte de arriba. ¿Ven qué lindo queda? Es un punto calado también. Y vamos a hacer varetas múltiples para hacer los cruces. Entonces voy a levantar un poquito porque tengo acá una maceta puesta para que vean cómo va a quedar. ¿Ven? Como les decía, las tiras de puntos piñas van a quedar en la parte de adelante de la macetita. Y luego ya las 6 restantes van a estar por la parte de atrás. ¿Ven? Para sostenerla. Entonces ahora lo que voy a hacer es traer la pieza que venimos tejiendo hace un ratito. Para decirles cómo vamos a empezar a tejer esta parte de arriba para que quede de esta manera. Es decir, con las dos tiras de piñas en la parte de adelante de la macetita. Acá tenemos la pieza que hemos tejido hasta ahora. Entonces tenemos acá la primera tira, la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava. Esta sería la última, la que tiene el ganchito. Como ustedes ven, está puesta por el lado del derecho del tejido hacia arriba. Entonces, para enganchar las tiras y tejer ya la parte de trenzas que les mostré, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a voltear la pieza por el revés. ¿Ven? Ustedes acomodan todas las tiras hacia arriba, dejando la primera y la última, la que tiene el ganchito, en la parte de abajo. Entonces las tiras las van a acomodar en orden, que no estén una sobre la otra, hacia arriba. ¿Ven? Y lo que vamos a hacer es traer la última tira, la que tiene el ganchito, hacia la derecha de las tiras. Y la primera tira la ponemos hacia la izquierda. ¿Ven? Entonces de este modo quedan las tiras ordenadas para tejer la parte de arriba o la parte trenzada. Vamos a empezar a tejer esta parte de arriba con una hilera de enganche. Y es importante de repente que ustedes pongan así su tejido sobre la mesa para que vayan en orden y no les queden torcidas las tiras. Ya puse el crochet. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a tejer la hilera de enganche, en donde vamos a unir ya todas las tiras. Y como ustedes ven, no corté la hebra cuando terminé de tejer la última tira de las ocho. Entonces vamos a empezar acá sobre la tira de piñas. Vamos a hacer otra piña igual de seis varetas. Entonces hago las tres cadenas y empiezo a tejer las otras varetas. ¿Ven? Sin terminar. Vamos hasta que tengamos en total seis. Ya tengo tres. Cuatro. Cinco y seis. ¿Ven? Cierro y engancho. Entonces acá vamos a hacer tres cadenitas de separación. Y voy a buscar la tira que está a continuación. Recuerden que las tenemos ordenadas. Entonces acá vamos a tomar la siguiente tira y vamos a ver que no esté torcida. Y la vamos a sostener al costado para tejer encima dos varetas. Entonces ustedes hacen dos varetas en la punta. Justo donde teníamos esa cadenita que habíamos levantado. ¿Ven? Entonces hacen una. Y acá está. Dos varetas en esta punta. A continuación voy a tomar la siguiente punta también. O la siguiente tira. Veo que no esté torcida. Y voy a tejer ahí dos varetas más. ¿Ven? Entonces hago. Acá. Una. Y dos. Ahora lo que voy a hacer es tejer dos cadenitas. Y busco la siguiente tira. La enderezo. Y ahí vamos a tejer un grupo de dos varetas. Entonces hago. Una. Y acá está. La segunda. ¿Ven? Entonces acá he llegado al centro. ¿Ven? Porque tengo una tira de piñas y tres tiras de puntos deslizados a un lado. Y me falta una tira de piñas y tres al otro lado. Entonces acá al centro vamos a tejer tres cadenas. Me voy por la siguiente tira. También la enderezo. Y voy a tejer ahí un grupo de dos varetas. Entonces hago. Ahí. ¿Ven? Una. Y dos varetas. Voy a continuar tejiendo dos cadenas. Y busco la siguiente tira. ¿Ven? Ustedes vean que no esté torcida. Entonces ahí vamos a hacer dos varetas. Entonces en la punta tejemos una. Y dos varetas. ¿Ven? Ahí está. Inmediatamente después hacemos otras dos varetas en la siguiente tira. ¿Ven? Entonces ustedes tienen que ver que no esté volteada. Y ahí tejen dos varetas. Hacemos una. Y dos. Entonces continuamos tejiendo tres cadenas. Y ahora me toca tejer sobre la tira de piñas. Entonces ustedes vean que esté derecha. ¿Ven? Por el derecho del tejido. Y ahí encima lo que voy a hacer es tejer una piña de seis varetas. ¿No? Entonces empiezo. Una. Dos. Tres. Cuatro. Acá está. Cinco. Y una vareta más que no las termino para formar esta piña. ¿Ven? Cierro todas las varetas. Y luego ya engancho, ¿no? Con los dos puntos que me quedaban en el crochet. ¿Ven? Entonces así ya hice esta piña y he terminado esta hilera de enganche. ¿Ven? Ya uní las tiras que teníamos de la parte anterior. Y tenemos ya una hilera de piñas, varetas y cadenas. Vamos a empezar ahora sí las hileras del punto de trenzas. Pero antes de hacer el motivo de diez hileras, que es el que se repite, si ustedes quisieran hacer este colgante más largo, vamos a hacer dos hileras de preparación. Entonces vamos a voltear el tejido para hacer la primera hilera de preparación. Entonces empezamos tejiendo una vareta al borde, que la reemplazo por tres cadenas y otra vareta más en la cadenita que enganchó a la piña de la hilera anterior. Luego vamos a hacer tres cadenas y voy a hacer cuatro varetas tomadas por detrás. Es decir, que voy a tomar por detrás estos dos grupos de dos varetas que hicimos en la hilera anterior. Entonces hago mi lazada, me voy por detrás del tejido, ¿ven? Y paso de atrás hacia adelante y engancho la primera de este grupo de dos por detrás del tejido, ¿ven? Está por detrás del tejido y ahí tejo la vareta como sabemos hacerlo, ¿no? Entonces ya tenemos una. Entonces voy a tejer la segunda sobre esta segunda vareta de este grupo de dos y hago también una vareta tomada por detrás. Entonces ahora saltamos al siguiente grupo de dos varetas de hilera anterior y también hago varetas tomadas por detrás, ¿ven? Voy a tomar bien toda la vareta. Ahí está. Entonces esta sería la tercera vareta tomada por detrás y me falta una más. Listo, ¿ven? Tengo un grupo de cuatro varetas tomadas por detrás. Voy a continuar haciendo dos cadenas y ahora voy a hacer dos varetas tomadas por detrás, justo sobre este grupo de dos de la hilera anterior. Entonces hacemos una y dos, ¿ven? Entonces llegué al centro y lo que vamos a hacer es tejer tres cadenas. Y vamos con el otro lado tejiendo un grupo de dos varetas tomadas por detrás. ¿Ven? Ahí está. Ahí está. Va, una y dos. Vamos a hacer dos cadenas y vamos a tejer ahora otro grupo de cuatro varetas tomadas por detrás. ¿Ven? Justo hay dos grupos de dos, entonces ahí vamos a tejer las cuatro varetas tomadas por detrás. Entonces hago una, y cuatro. Tres. Y cuatro. Entonces voy a continuar esta hilera uno de preparación tejiendo tres cadenas y ahora sí voy a tejer sobre la piña que hicimos en la hilera anterior dos varetas. ¿Ven? En esta cadenita que está arriba tejemos una y dos varetas. ¿Ven? Entonces de este modo he tejido ya la primera hilera de preparación. Voy a dar la vuelta al tejido para tejer la hilera dos de preparación. Entonces lo que vamos a hacer es empezar tejiendo una vareta al borde que la reemplazo por tres cadenas y luego hacemos otra vareta más sobre la siguiente vareta de la hilera anterior. Entonces ahora tengo que tejer tres cadenas. Entonces me voy a encontrar con el grupo de cuatro varetas de la hilera anterior y ahora voy a tejer cuatro varetas pero tomadas por delante. Entonces hago mi lazada, me voy delante del tejido y tomo la siguiente vareta por delante. ¿Ven? Voy de adelante hacia atrás, la envuelvo y regreso hacia adelante. Entonces ahí tejo una vareta tomada por delante y tengo que hacer un grupo de cuatro. ¿Ven? Entonces sigo tejiendo varetas tomadas por delante. Van dos, tres y cuatro. Entonces ahora vamos a hacer dos cadenas y me toca tejer un grupo de dos varetas tomadas por delante. sobre este grupo de dos de la hilera anterior. Entonces hago una y dos. Llegué al centro, entonces también acá al centro voy a tejer tres cadenas. Entonces continúo tejiendo un grupo de dos varetas tomadas por delante. Entonces hacemos una y dos. Hacemos dos cadenas y me encuentro con el grupo de cuatro varetas de la hilera anterior. Entonces voy a hacer cuatro varetas tomadas por delante. Entonces empiezo con una dos y cuatro. Acá está tres y cuatro. Entonces acá todavía me falta tejer tres cadenas y voy a hacer dos varetas sobre las dos varetas de la hilera anterior. ¿Ven? Entonces hago una y dos. ¿Ven? Acá busco la tercera cadenita y tejo la vareta. ¿Ven? Y listo. Entonces así hemos terminado la hilera dos de preparación. Entonces ahora sí a continuación vamos a hacer el motivo de diez hileras que como les digo es el que se repite si ustedes quieren hacer este colgante mucho más largo. Ahora sí vamos a empezar con las diez hileras que van a ser el motivo que se va a repetir si ustedes desean hacer este colgante más grande. Entonces empiezo dando la vuelta al tejido y la hilera uno empieza tejiendo dos varetas. La primera la voy a hacer reemplazándola por tres cadenas y tejo la siguiente vareta sobre la vareta de la hilera anterior. Luego voy a tejer tres cadenas y vamos a hacer un grupo de cuatro varetas tomadas por detrás. ¿Ven? Justo sobre el grupo de cuatro de la hilera anterior. Entonces ahí hago una vareta tomada por detrás dos ven acá está el tercero y el cuarto. Continuamos tejiendo dos cadenas y vamos a hacer ahora un grupo de dos varetas tomadas por detrás. Entonces hago una y dos. Luego vamos a hacer las tres cadenas del centro y vamos a hacer un grupo de dos varetas tomadas por detrás. Entonces hago una y dos. Luego hacemos dos cadenas y vamos a hacer un grupo de cuatro varetas tomadas por detrás. ¿Ven? Sobre este grupo de cuatro varetas de la hilera anterior. Entonces tenemos una vamos a ajustar hasta dos tres y acá está ¿Ven? La cuatro. Ya tengo el grupo de cuatro y voy a hacer ahora tres cadenas y al final hago dos varetas ¿Ven? Sobre las varetas de la hilera anterior. Entonces acá hago una y dos ¿Ven? Estas son las cadenitas que reemplazaban a la vareta. Entonces de este modo he terminado de tejer la hilera uno del motivo. Voy a dar la vuelta al tejido para tejer la hilera dos. Entonces volteo nada más y empezamos la hilera dos en donde ya vamos a hacer cruces para las trenzas. Entonces empezamos primero haciendo una vareta al borde reemplazándola por tres cadenas y una vareta sobre la vareta de la hilera anterior. Luego vamos a tejer tres cadenas. Voy a dejar un ratito el tejido para que vean cómo vamos a hacer el primer cruce. Lo que voy a hacer es cruzar este grupo de cuatro varetas con el grupo siguiente de dos varetas y voy a hacer que este grupo de dos quede encima del grupo de cuatro. Entonces para eso lo que voy a hacer es usar varetas cuádruples para que haya espacio en el cruce. Entonces hago cuatro lazadas ¿ven? Cuatro lazadas en el crochet y me voy de frente al grupo de dos es decir que salto el grupo de cuatro varetas. Entonces tomo la primera vareta de este grupo de dos por delante y ahí tejo la vareta cuádruple. Van a tener seis puntos en el crochet y los van cerrando de dos en dos. Listo. Ya tengo mi primera vareta cuádruple. Voy a hacer una sobre la siguiente vareta de este grupo de dos. Entonces la tomo por delante y tejo esta vareta cuádruple. Listo. Entonces ahora lo que voy a hacer es tejer dos cadenitas y voy a regresar para tejer sobre este grupo de cuatro que salté pero lo voy a hacer por detrás de estas dos varetas cuádruples que acabo de tejer. Entonces lo que van a hacer ustedes es primero hacer las cuatro lazadas van a poner estas varetas este grupo de dos varetas cuádruples hacia adelante de modo que ustedes vean el grupo de cuatro. Entonces ahí toman la primera del grupo de cuatro por delante y tejen la vareta cuádruple. Me parece difícil pero realmente es sencillo simplemente es acomodarse. Si ustedes ponen las dos varetas por delante las del grupo de cuatro van a quedar por detrás. Entonces ya tengo una del grupo de cuatro hago otra vez cuatro lazadas y busco la segunda del grupo de cuatro ven acá está. Entonces ahí tejo otra vareta cuádruple vamos con la tercera ven acomodan el grupo de dos delante para que salgan por detrás el grupo de cuatro ven acá está la tercera y tejemos la vareta cuádruple ya tenemos tres en la parte de atrás ven me falta una que acá está entonces hago cuatro lazadas acomodo hacia adelante el grupo de dos y busco la vareta del grupo de cuatro que me falta y la tomo por delante entonces ahí tejo la vareta cuádruple ven y listo así hemos hecho el primer cruce y como les dije las dos varetas el grupo de dos varetas quedaron encima del grupo de cuatro entonces hemos llegado al centro del tejido y aquí vamos a hacer tres cadenas y vamos a ver cómo vamos a hacer el siguiente cruce acá tenemos que cruzar el grupo de dos encima del grupo de cuatro ven están en otro sentido como las primeras que tejimos entonces lo que voy a hacer es tejer primero el grupo de cuatro varetas cuádruples entonces hago cuatro lazadas salto el grupo de dos y me voy al grupo de cuatro y tomo la primera de este grupo y tejo la vareta cuádruple listo entonces ahora vuelvo a hacer otra vareta cuádruple sobre la siguiente vareta del grupo de cuatro entonces ahí van tejiendo esta vareta cuádruple ya tengo dos acá está tomo la tercera vareta de la hilera anterior y tejo la tercera vareta cuádruple y me falta una más engancho acá por delante listo ya tengo mi grupo de cuatro varetas cuádruple entonces hago dos cadenitas y ahora voy a tejer voy a retroceder y voy a tejer sobre el grupo de dos varetas que había saltado pero quiero que queden por delante entonces acá es más fácil simplemente hacen sus cuatro lazadas van por delante del tejido y enganchan la primera de este grupo de dos ven de derecha a izquierda entonces ahí se acomodan y tejen una vareta cuádruple y me falta una entonces hago las cuatro lazadas y voy a tomar la siguiente vareta de ese grupo de dos por delante y tejo una vareta cuádruple entonces acá ya hice este cruce entonces voy a terminar la hilera haciendo tres cadenas y hago dos varetas sobre las dos varetas de la hilera anterior tejemos una y dos y listo entonces de esta manera hemos tejido la hilera dos del motivo y como ven el grupo de dos va por encima de los grupos de cuatro voy a dar la vuelta al tejido para tejer la hilera tres entonces lo que voy a hacer es tejer la vareta del borde con tres cadenas y luego vamos a hacer una vareta sobre la siguiente vareta tengo dos varetas al borde entonces ahora vamos a tejer tres cadenas y ahora lo que voy a hacer es tejer un grupo de dos varetas tomadas por detrás como ya he cruzado entonces ahora tengo primero el grupo de dos varetas que está acá atrás entonces hacen una lazada buscan la primera de estas dos varetas cuádruples que teníamos en la hilera anterior y tejemos una vareta tomada por detrás y la segunda ahí está luego vamos a hacer dos cadenas y vamos a tejer y vamos a tejer ahora un grupo de cuatro varetas tomadas por detrás ven justo encima de cuatro de las cuatro varetas cuádruples de la hilera anterior entonces hacemos una dos tres tres y cuatro ya tengo el grupo de cuatro varetas tomadas por detrás entonces ahora vamos a hacer tres cadenas que son las que están siempre en el centro y nos vamos al otro lado y vamos a hacer ahora otro grupo de cuatro varetas tomadas por detrás ven entonces empiezo justo sobre este grupo de cuatro varetas cuádruples porque ahora ya el grupo de dos quedó a la izquierda entonces hacemos la primera vareta tomada por detrás va una dos tres y acá está la cuarta ven la tomamos por detrás y tejemos ahí una vareta entonces ahora vamos a hacer dos cadenas y buscamos el grupo de dos varetas cuádruples que se ha quedado acá escondido ven ahí está atrás entonces hacemos dos varetas tomadas por detrás sobre ese grupo de dos varetas cuádruples entonces hacemos una y dos entonces ahora hacemos tres cadenas y terminamos la hilera tejiendo dos varetas ven justo sobre las varetas de la hilera anterior entonces hacemos una y dos y listo ven entonces de esta manera hemos terminado la hilera tres del motivo vamos a dar la vuelta al tejido y ahora vamos a tejer la hilera cuatro entonces en esta hilera cuatro lo que vamos a hacer es cruzar los grupos de cuatro que quedaron al centro entonces antes de llegar a ese cruce vamos a empezar haciendo las varetas del borde entonces hago una vareta que la reemplazo por tres cadenas y una vareta más al costado ven sobre las varetas de la hilera anterior luego vamos a hacer tres cadenas de separación y vamos a hacer ahora dos varetas tomadas por delante ven justo sobre el grupo de dos varetas de la hilera anterior entonces hago una y acá está la siguiente vareta tomada por delante entonces acá antes de hacer el cruce vamos a hacer dos cadenitas entonces ahora como les digo vamos a cruzar estos dos grupos de cuatro varetas de la hilera anterior y vamos a tomar primero el segundo grupo y el primero va a quedar por encima entonces empiezo haciendo una vareta cuádruple que la engancho en la primera de las cuatro varetas de este segundo grupo es decir salto un grupo de cuatro y me voy al siguiente entonces tomo por delante esa primera vareta y tejo la vareta cuádruple entonces hacemos todos los pasos de esta vareta cuádruple hasta que nos quede solo una cadenita en el crochet entonces hacemos la segunda vareta cuádruple en este mismo grupo entonces hacemos la segunda acá está la tercera y la cuarta listo ya tejí cuatro varetas cuádruples sobre el segundo grupo de cuatro varetas de la hilera anterior entonces acá estaríamos en el centro entonces hacemos tres cadenas y ahora voy a retroceder y voy a tejer por delante varetas cuádruples sobre este grupo de cuatro varetas de la hilera anterior entonces hago la primera haciendo cuatro lazadas y retrocedo y tomo la primera del grupo de cuatro por delante entonces ahí se acomodan si doblan es más fácil y ahí tejen esta primera vareta cuádruple vamos a hacer la segunda ven toman la segunda de ese grupo y tejen la segunda vareta cuádruple hacemos las cuatro lazadas y tomamos la tercera y nos falta una más entonces hacemos las cuatro lazadas y tomamos esta última vareta del grupo de cuatro de la hilera anterior entonces ahí está y listo entonces voy a enderezar el tejido para que vean como han quedado cruzados estos dos grupos de cuatro entonces vamos a continuar el tejido tejiendo dos cadenas y ahora voy a hacer un grupo de dos varetas tomadas por delante justo sobre el grupo de dos de la hilera anterior entonces hacemos una y dos ven como va quedando que bonito y luego vamos a terminar ya con tres cadenas y las dos varetas del borde hacemos una y dos ven y listo entonces de esta manera hemos terminado la hilera cuatro de este motivo vamos a voltear el tejido para tejer la hilera cinco en realidad esta hilera cinco es igual que la hilera tres pero como ahora hemos hecho un cruce al centro quiero hacerlo con ustedes entonces empezamos la hilera cinco haciendo una vareta al borde que la reemplazo por tres cadenas y luego otra vareta tejemos tres cadenas y vamos a hacer ahora un grupo de dos varetas tomadas por detrás sobre el grupo de dos varetas de la hilera anterior entonces hago una y dos varetas tomadas por detrás luego vamos a tejer dos cadenas y nos toca tejer un grupo de cuatro varetas tomadas por detrás entonces acá ustedes tienen las varetas cuádruples cruzadas entonces estiran un poquito y se encuentran con el grupo de cuatro que está por encima entonces vamos a tejer las cuatro varetas tomadas por detrás entonces tomo la primera de estas cuatro varetas cuádruples y tejo una vareta tomada por detrás y continúo hasta que tenga cuatro dos tres y cuatro entonces ahora estoy en el centro hago mis tres cadenitas y al otro lado también hago un grupo de cuatro varetas tomadas por detrás justo encima de este grupo de cuatro varetas cuádruples entonces hago una dos tres y cuatro ahí está entonces continúo tejiendo dos cadenas y voy a hacer un grupo de dos varetas tomadas por detrás entonces hago una y dos varetas tomadas por detrás entonces ahora si hago tres cadenas y tejo varetas dos varetas sobre las varetas de la hilera anterior entonces tejo una y dos ¿ven? listo entonces de esta manera hemos terminado la hilera cinco voy a dar la vuelta al tejido para indicarles cómo vamos a seguir en la hilera seis que es la hilera que sigue ustedes van a repetir la hilera cuatro y en la hilera siete van a repetir la hilera cinco y avance hasta la hilera siete ven acá al centro quedan dos cruces iguales entonces vamos a tejer la hilera ocho entonces vamos a empezar tejiendo las dos varetas del borde ¿no? la primera la reemplazo por tres cadenas y hago la segunda sobre la siguiente vareta luego vamos a tejer tres cadenas y ahora lo que vamos a hacer es un cruce entonces vamos a cruzar este grupo de dos varetas con el grupo de cuatro y quiero que el grupo de dos quede encima del grupo de cuatro entonces para eso empiezo tejiendo las cuatro varetas cuádruples salto el grupo de dos y me voy al grupo de cuatro y la tomo por delante ¿ven? entonces hago ahí la primera vareta cuádruple vamos a hacer la segunda tomando por delante la siguiente vareta de ese grupo de cuatro de la hilera anterior acá está ya tengo la segunda entonces vamos a hacer la tercera y hacemos una más para este grupo porque son cuatro acá está la cuarta del grupo de la hilera anterior y tejo la cuarta vareta cuádruple listo tengo el grupo de cuatro varetas cuádruples entonces hago dos cadenas y ahora voy a regresar para tejer el grupo de dos entonces hago las cuatro lazadas y vuelvo y tomo la primera del grupo de dos ¿ven? por delante y ahí tejo la vareta cuádruple listo entonces me falta una de este grupo de dos entonces hago también las cuatro lazadas y me voy al segundo a la segunda vareta de ese grupo entonces también hago una vareta cuádruple ¿ven? entonces acá ya hicimos el cruce que les dije ¿ven? y el grupo de dos queda encima entonces hemos llegado al centro y ahí vamos a tejer tres cadenas y ahora vamos a cruzar este siguiente grupo de cuatro con el siguiente grupo de dos ¿no? y siempre quiero que el grupo de dos quede encima de las varetas del grupo de cuatro entonces empezamos tejiendo el grupo de dos con la primera vareta cuádruple salto el grupo de cuatro y me voy y tomo la primera de este grupo de dos por delante entonces ahí tejo la vareta cuádruple ahora me falta hacer otra vareta cuádruple ¿ven? entonces sobre la segunda de este grupo y ahí tejo la vareta cuádruple voy a hacer ahora dos cadenas y voy a regresar y voy a tejer sobre el grupo de cuatro pero por detrás de este grupo de dos porque quiero que este grupo de dos quede por delante del tejido entonces hacemos la primera vareta cuádruple pongo hacia adelante este grupo de dos y busco la primera del grupo de cuatro ¿ven? entonces acá está ustedes la toman por delante y ahí tejemos la primera de este grupo de cuatro ya va una hacemos la segunda ¿ven? cuatro lazadas igual voy por detrás y busco la segunda de ese grupo de cuatro de la hilera anterior entonces hacemos la segunda vareta cuádruple buscamos la tercera y nos falta uno más ¿ven? ahí está lo busco y acá está ¿ven? y tejemos esta última vareta cuádruple de este grupo de cuatro y listo ¿ven? ya hicimos este cruce también ¿ven? de nuevo el grupo de dos varetas se encuentran al centro entonces ahora voy a tejer tres cadenas y busco las varetas del borde de la hilera anterior y tejo también dos varetas hacemos una y dos ¿ven? y listo entonces de esta manera hemos terminado la hilera ocho voy a dar la vuelta al tejido para tejer la hilera nueve recuerden que este es un motivo de diez hileras ya nos falta poquito entonces empezamos la hilera nueve haciendo una vareta al borde que la reemplazo por tres cadenas y una vareta más en la siguiente vareta de la hilera anterior luego hacemos tres cadenas y vamos a tejer ahora un grupo de cuatro varetas tomadas por detrás ¿ven? justo encima de las cuatro varetas cuádruples entonces hacemos la primera vareta tomada por detrás hacemos una dos tres y acá está ¿ven? la cuarta que no se los esconda ustedes van separando las varetas para encontrarlas ¿ven? entonces ya tengo un grupo de cuatro varetas tomadas por detrás hacemos dos cadenitas y vamos a hacer ahora un grupo de dos varetas tomadas por detrás ¿ven? entonces acá buscan el grupo de dos entonces ahí tejen sobre estas varetas cuádruples la primera vareta tomada por detrás y acá está la segunda ¿ven? acá en el centro vamos a hacer tres cadenas y nos encontramos ahora con un grupo de dos entonces hacemos dos varetas tomadas por detrás y una más ¿ven? ahí está entonces ya tengo este grupo de dos varetas tomadas por detrás hago dos cadenas y ahora vamos a tejer cuatro varetas tomadas por detrás ¿ven? sobre este grupo de cuatro varetas cuádruples de la línea anterior entonces tenemos una dos tres a ver vamos a formarla bien acá está y cuatro ¿ven? entonces ya termino esta hilera con tres cadenas y las dos varetas del borde ¿ven? sobre las varetas del borde de la hilera anterior una y dos ¿ven? listo entonces de esta manera hemos terminado la hilera nueve vamos a dar la vuelta al tejido para tejer la hilera diez ¿no? que ya es la última entonces empezamos haciendo la vareta al borde reemplazada por tres cadenas y otra vareta más luego vamos a hacer tres cadenas y vamos a hacer un grupo de cuatro varetas tomadas por delante ¿ven? justo sobre el grupo de cuatro de la hilera anterior entonces ahí hacemos una dos tres y cuatro hacemos dos cadenitas y hacemos un grupo de dos varetas tomadas por delante encima de este grupo de dos de la hilera anterior ¿ven? entonces hacemos una y dos estamos en el centro entonces tenemos que hacer tres cadenas y nos vamos al siguiente grupo de dos varetas de la hilera anterior y tejemos también dos varetas ¿ven? entonces hacemos una y dos tejo dos cadenas y vamos a hacer ahora un grupo un grupo de cuatro varetas tomadas por delante justo sobre las cuatro varetas de la hilera anterior entonces hacemos uno dos tres y cuatro ¿ven? entonces acá terminamos con tres cadenas y dos varetas y dos varetas y dos varetas sobre las varetas de la hilera anterior y listo ¿ven? entonces acá ya tenemos las diez hileras del motivo que vamos a repetir ¿no? si ustedes quieren hacer este colgante de macetita más largo entonces le agregan un motivo más o dos motivos más ¿no? y al final lo que vamos a hacer en todos los casos si tengan un motivo de diez dos o tres o más le van a agregar una hilera uno de un último motivo ¿no? para que quede simétrico con el inicio entonces como les digo ustedes si quieren acá ya le agregan la hilera uno final o si no hacen de nuevo las diez hileras una o dos veces más y de nuevo al final le agregan la hilera uno de nuevo ¿vieron? ya tejí la hilera uno porque acá voy a dejar este colgante solo con un motivo de diez hileras entonces queda bien simétrico con el inicio entonces antes de cortar ustedes enganchen es decir hagan una cadena al aire y dejen una hebra larga porque con esta hebra vamos a coser esta parte de arriba a la rama ¿ven? entonces ustedes jalan bastante hebra y la cortan y listo ¿ven? entonces así hemos terminado de hacer la parte de arriba de este colgante para unir el colgante a la rama vamos a enhebrar una aguja en la hebra larga que dejaron al final del tejido ¿no? y por supuesto fíjense que esté por delante del tejido entonces voy a hacer puntadas solamente de las varetas ¿ven? para que parezca que han anudado y han hecho el tejido en macramé ¿ven? entonces ustedes van a seguir el grupo de dos grupo de cuatro etcétera tomando las varetas entonces vamos a enrollar y vamos a pasar por la vareta del borde ¿ven? y le pueden dar dos pasadas por vareta listo ¿ven? entonces ahora envuelvo y paso a la siguiente vareta eso es todo lo que vamos a hacer ¿ven? hago una y dos entonces acá me encontré con las cadenas entonces lo que voy a hacer es pasar la hebra por la cadenita ¿ven? solamente paso por cada una de las cadenitas para no tomar hacia arriba entonces ahí van ajustando y listo ¿ven? entonces cuando llegan a la vareta ya del grupo de cuatro empiezan a enrollar de nuevo ¿ven? pasan por atrás y regresan a la vareta y listo ¿ven? entonces hacen lo mismo ustedes enrollan dos veces sobre las varetas y cuando encuentren cadenitas las pasan pasan la hebra por la cadenita para que no enganchen hacia arriba ¿ven? entonces así van uniendo toda la pieza tejida a la rama ya uní toda la pieza a la rama ¿ven? entonces así queda en la parte de arriba vamos a hacer el detalle de los puntos piñas que quedan al inicio y al final del tejido de trenza ¿no? ya sea que ustedes tengan el colgante solo para una maceta o para más entonces lo que van a hacer es buscar la cadenita que une la última piña de las dos varetas ¿ven? entonces en esa cadenita van a enganchar entonces ustedes enganchan la hebra simplemente la pasan por ahí entonces ahí vamos a empezar a hacer piñas también de seis varetas entonces levanto las tres cadenas acá está la tercera y empiezo a tejer en esa misma cadenita las cinco varetas sin terminar que me faltan ¿ven? entonces hago dos acá está tres cuatro cinco y la sexta vareta ¿ven? también en la misma cadenita entonces cierro y engancho ¿ven? entonces así hice la primera entonces voy a seguir tejiendo estas piñas de seis varetas hasta que tenga el largo que quiera si ustedes quieren que quede justo del tamaño del tejido o si ustedes quieren que cuelgue un poquito más entonces voy a seguir tejiendo las piñas tal cual las hicimos en las tiras sobre todo en la última tira que hicimos de seis varetas en la parte de abajo entonces ustedes continúan hasta lograr la altura o el largo de esta tira que deseen ya tejí las piñas y tengo nueve en total si ustedes quieren como les digo hacen más para que quede más suelto pero recuerden que esta parte va a estirar entonces si hacen menos piñas de repente queda muy muy estirada entonces una vez que tienen ya el tamaño de esta tira de piñas de adorno del costado lista lo que hacen es jalar la hebra la pasan por la cadenita y jala dejando un trozo largo para poder coser esta tira a la rama entonces la van a coser la van a unir mejor dicho así con las mismas puntadas entonces una vez que tienen esta tira del lado lo mismo levantan en la unión entre las varetas y la piña del otro lado y tejen la misma cantidad de piñas que han tejido a este primer lado ya terminé las tiras de los costados de piñas y las las uní a la rama entonces así queda ya la parte de arriba y estas tiras que puse arriba parece que continuaran de las de abajo de las que hicimos para colgar entonces ya lo último que nos faltaría es tejer un cordón si quieren ustedes lo hacen igual de piñas tal como hicimos estos dos últimos y lo ajustan o lo aseguran a ambos lados si ustedes quieren pueden hacer el cordón de cadenas o poner simplemente hebras del hilo entonces hagan su cordón con piñas también piñas de seis varetas del tamaño que ustedes deseen y vamos a unirlos acá a los costados ya uní el cordón a la rama entonces así queda lista ya la parte de arriba ahora por último lo que vamos a hacer acá en la parte de abajo es coserle una borlita para que simule las colas de las hebras que quedan al final del tejido de macramé entonces yo hice una borla con 15 hebras de 35 centímetros que doble a la mitad y amarré arriba ustedes pueden hacerla con más o con menos hebras entonces le dan una puntada acá al centro de la base le dan unas puntadas acá atrás y así ya quedaría la parte de abajo también decorada ya cosí la borla entonces ahora sí ya tenemos todo este lindo colgante terminado ya terminamos el de una sola pieza mira qué lindo que daría un regalito me regalan algo a mía y me desmayo así lindo además es una forma de ver un poco de verde a todas partes en una plantita sí pero también se pueden hacer esta belleza si ustedes tienen un empazo un poquito más grande que son de 5 macetas así es entonces ahora les voy a contar cómo es que tejí este de 5 sobre todo en la forma de unir las 5 piezas para que la parte de arriba sea solo un tejido continuo para hacer un colgante de 2 o más macetas lo que vamos a hacer es tejer por separado las piezas que necesiten en este caso yo tengo 5 piezas porque voy a colgar 5 plantitas entonces ustedes la pueden hacer del tamaño que quieran si quieren que todas queden al mismo nivel o si quieren que queden en desnivel como yo entonces yo tengo acá una pieza central que es más larga dos piezas a los costados un poco más chicas y las otras dos ya al borde mucho más pequeñas entonces les voy a contar cómo he tejido estas 5 piezas por si ustedes quieren hacer una igual en la pieza central ustedes ven que hay 2 motivos es decir que luego de tejer las tiras hice la hilera de enganche y las 2 hileras de preparación y ya después repetí 2 veces el motivo de 10 hileras como hicimos en el paso a paso esa es la pieza central a ambos lados tenemos piezas que después de las tiras les hice la hilera de enganche y las 2 hileras de preparación y luego solo 10 hileras más es decir un motivo a ambos lados y a los bordes ya tengo unas piezas a las que hice luego de tejer las tiras solamente la hilera de enganche y las 2 hileras de preparación de esta manera ustedes pueden jugar como les digo si quieren hacerlas todas del mismo tamaño o incluso pueden hacer más piezas van agregando motivos ahora ¿por qué dejé en la última pieza la hebra? porque con esa hebra voy a empezar a tejer la hilera 1 del motivo y voy a tejer sobre todas las piezas que tengan es decir que ustedes cortan la hebra después del primero segundo tercero cuarto y así hasta que lleguen al último y en el último ya no la cortan acá tengo las piezas por el derecho del tejido pero para empezar a tejer la hilera 1 del motivo tengo que voltearlas porque ustedes saben que la hilera 1 la he tejido por la parte de atrás del tejido o la parte del revés entonces voy a voltear todas mis piezas de modo que esta última que tiene la hebra quede al lado derecho ya volteé las 5 piezas entonces ahora sí la pieza que tenía la hebra sin cortar quedó al lado derecho entonces vamos a empezar a tejer ahí tejemos sobre la primera y vamos a ir uniendo la segunda la tercera la cuarta y la quinta en esta hilera 1 entonces ya retomé el tejido y vamos a tejer sobre la primera pieza acá al borde vamos a hacer las dos varetas reemplazando la primera con dos cadenas y la segunda la tejo sobre la segunda vareta de la hilera anterior entonces ahora voy a hacer el mismo motivo que hice en la hilera 1 de la pieza de una macetita hasta llegar antes de las dos varetas del borde de esta pieza porque ahí vamos a hacer una disminución entonces vamos a empezar haciendo tres cadenas y luego vamos a hacer cuatro varetas tomadas por detrás sobre el grupo de cuatro varetas de la hilera anterior hacemos una dos tres y cuatro luego vamos a hacer dos cadenas y lo que voy a hacer acá es tejer dos varetas tomadas por delante hacemos una y dos llegué al centro hago tres cadenas y vamos a tejer ahora otro grupo de dos varetas tomadas por detrás hago dos cadenas y me toca tejer ahora un grupo de cuatro varetas tomadas por detrás entonces hacemos una dos dos tres y cuatro y cuatro hacemos tres cadenas y acá en estas dos varetas lo que voy a hacer es disminuir a una es decir que las voy a tejer juntas para que cuando te deja la disminución en las varetas de la otra pieza solamente queden después dos varetas entre trenzas y trenzas yo creo que va a tener un mejor acabado así la pieza completa entonces empezamos haciendo una vareta sobre la vareta de la hilera anterior pero no la termino igual hago otra vareta sin terminar sobre la otra vareta y cuando ya tengo tres puntos en el crochet la cierro juntas esto es lo que voy a hacer en la primera pieza entonces ahora en la segunda tercera y cuarta piezas lo que voy a hacer es lo siguiente de frente me voy a la siguiente pieza y como les digo empiezan haciendo una disminución de varetas también acá en las varetas del borde entonces hacemos ahí una vareta sin terminar y una segunda vareta sin terminar y las cierro juntas entonces así empecé sobre esta segunda pieza luego hacemos lo mismo tres cadenas cuatro varetas tomadas por detrás acá van ya tres cuatro hacemos acá dos cadenas dos varetas tomadas por detrás tres cadenas tres cadenas para el centro luego hacemos dos varetas tomadas por detrás justo sobre el grupo de dos de la hilera anterior dos cadenas cuatro varetas tomadas por detrás vamos a terminar vamos a terminar hasta una dos tres cuatro tres cadenas y acá en las varetas del borde voy a tomar solamente una entonces voy a hacer la disminución listo entonces así van a tejer como hemos tejido acá en la segunda pieza en la tercera y en la cuarta entonces de frente empiezan haciendo la disminución sobre las dos varetas del borde de la tercera pieza y listo ven así empieza y continúan tejiendo entonces vayan uniendo la tercera y la cuarta pieza ya tengo unida las cuatro primeras piezas entonces en la última vamos a hacer así en estas dos varetas del borde vamos a hacer igual la disminución en varetas y luego vamos a tejer todo lo del centro igual entonces vayan tejiendo todo lo mismo que hemos tejido en el centro de las otras piezas hasta que lleguen a las dos varetas finales ya avancé y ahora acá al final lo que vamos a hacer es tejer dos varetas porque estamos al borde acá al borde tampoco voy a hacer disminución como no hice en las dos varetas del borde del inicio entonces así hemos terminado la hilera 1 voy a acomodar para mostrarles como queda acá ya tejí la hilera 1 quedaron todas las piezas unidas entonces ahora ustedes ven que tenemos dos varetas a ambos bordes y dos varetas entre pieza y pieza entonces es la única diferencia con respecto al motivo que hicimos en la pieza única cuando hicimos el colgante de una sola maceta entonces ahora a partir de la hilera 2 que es la que vamos a ver ahorita ustedes van a tener dos varetas al borde y entre pieza y pieza van a tener también dos varetas entonces así va a quedar todo el tejido de arriba más simétrico ya volteé el tejido para hacer la hilera 2 y como ustedes ven estoy por el derecho del tejido ahora esta hilera 2 y las demás son iguales al motivo que tejí en la pieza de una sola maceta solamente que ahora vamos a compartir las varetas del borde para ambas piezas vamos a hacer dos varetas al inicio y dos varetas al final entre pieza y pieza que van a compartir la unión solamente vamos a tener dos y no cuatro porque si juntamos cuatro se va a ver muy ancho entre pieza y pieza vamos a tejer para que vean como queda acá en el inicio de la hilera lo que vamos a hacer es tejer la vareta del borde y luego otra vareta sobre la siguiente vareta esto va a ser el inicio de la hilera entonces ahora si vamos a hacer el motivo que vamos a repetir empezamos con las tres cadenitas y luego vamos a hacer el cruce vamos a hacer estas dos dos varetas cuádruples por encima del grupo de cuatro varetas cuádruples entonces hacemos cuatro lazadas tomo por delante la primera del grupo de dos salto el grupo de cuatro y ahí hago la vareta cuádruple luego hacemos otra vareta cuádruple tomando por delante la siguiente vareta hago dos cadenitas y ahora vamos a cruzar las varetas cuádruples sobre el grupo de cuatro van a quedar detrás de estas dos que acabamos de hacer entonces hago mis cuatro lazadas me voy por detrás de las dos varetas cuádruples y tomo la primera vareta de las cuatro por delante y ahí tejemos una vareta cuádruple vamos a hacer la segunda y tomo la siguiente vareta por delante este grupo de cuatro vamos a hacer la tercera y hacemos una más listo entonces quedó cruzado entonces hemos llegado al centro y hacemos ahí tres cadenas y ahora vamos a hacer el cruce del otro lado vamos a pasar por encima el grupo de dos y por debajo el grupo de cuatro entonces en este lado primero hago el grupo de cuatro acá estamos recordando nomás ya esto lo hemos hecho en la pieza de una macetita pero vamos a hacerlo para recordar hacemos una dos tres y esta es la cuarta la cuarta vareta cuádruple tomada por delante sobre el grupo de cuatro entonces habíamos saltado el grupo de dos entonces antes de tejer sobre ese grupo de dos tejemos dos cadenas y hacemos sobre el grupo de dos también dos varetas cuádruples retrocedo y tomo por delante la primera de las dos listo me falta una más en la segunda de este grupo de dos de la hilera anterior así ya quedó el cruce ambos grupos de dos quedan por encima de los grupos de cuatro entonces vamos a seguir con el motivo tejiendo tres cadenas y hacemos las dos varetas finales del motivo y las vamos a hacer justo encima de las dos disminuciones de varetas que hicimos entonces hacemos una en esta pieza sobre esa disminución y una sobre la disminución de la otra pieza y listo entonces este motivo ustedes lo van a repetir hasta el final de la hilera y las últimas dos varetas del último motivo les debe coincidir al borde no terminé ya la hilera dos entonces a partir de acá van repitiendo desde la hilera tres hasta la hilera diez si quieren un motivo acá en esta parte de todas las piezas juntas o si no le aumentan diez o veinte hileras más no es decir uno o dos motivos más y recuerden de seguir el motivo como hicimos en esta hilera dos no es decir que entre trenzas y trenzas solamente va a haber dos varetas porque en la hilera uno hicimos la disminución y no se olviden que una vez que ya tienen todas las hileras de los motivos le agregan una hilera uno para que quede simétrico con los inicios de las piezas acá tengo ya el colgante de cinco piezas terminado pero les voy a contar cómo seguí tejiendo luego de la hilera dos repetí hasta la hilera diez en ese motivo ven lo terminé y como les digo en el centro entre motivo y motivo de trenzas solo hay dos varetas luego volví a repetir un motivo de nuevo es decir diez hileras más y al final le agregué una hilera uno entonces así terminé la parte tejida con trenzas luego lo coloqué de igual manera en la rama esta es una rama como ustedes pueden ver mucho más gruesa más fuerte porque va a sostener cinco macetitas entonces para que no se vaya a romper es mejor que busquen una más gruesa entonces arriba le puse la tira que la pueden hacer del tamaño que ustedes quieran ven esta es pequeña para que no estire mucho y abajo le puse ya las tiras de adorno con piñas entonces vamos a revisar de dónde puse estas nuevas tiras con piñas que las empecé igual desde abajo donde terminaban el adorno o la tira de piñas de la parte de abajo hasta arriba acá en la pieza uno le coloqué al lado derecho es decir justo al borde entonces levanté acá de la última piña en la que se unía las dos varetas y tejí 17 piñas ven y luego ya lo coloqué arriba entonces esta pieza tiene solo al borde la pieza 2 también tiene al mismo lado es decir al lado derecho como lo están viendo ahora ustedes en pantalla ven entonces coloqué el crochet entre la piña y las dos varetas y levanté 22 piñas ven y justo lo puse en las tiras que unían la fila de varetas ven ahí arriba entonces a este lado no tiene ven ustedes ven que este lado no tiene entonces en la pieza del centro vamos a levantar puse a ambos lados ven las tiras de piña entonces levanté de un lado en la unión de piña y de vareta de las tiras de abajo y aquí tejí 32 piñas ven a ambos lados acá también 32 piñas y las coloqué en la rama también ven justo encima de la fila de varetas acá en la pieza 4 lo puse solo a un lado ya al lado izquierdo en la pantalla ven entonces levanté igual y volví a tejer acá 22 piñas y en la pieza número 5 también hice solo al borde externo es decir que levanté desde la unión de la piña y las varetas y tejí 17 piñas y la puse arriba en la rama entonces esas son las tiras que hice son opcionales pero me parece que le da mucho movimiento y también decora esta unión entre trenza y trenza y por supuesto ya voy a levantar todo en la parte de abajo que ya es opcional también le puse las borlas yo les recomiendo que le pongan porque en el tejido de macramé generalmente cuando uno hace los nuditos abajo le quedan las colitas de las hebras entonces estas borlas van a simular estas colitas que quedan del tejido de macramé y una vez que tengan ya su colgante listo ya sea que hayan hecho el de uno o más piezas entonces colocan las macetitas ven ustedes colocan una macetita en cada base y así les queda listo ya el colgante ahora si ya terminamos cuéntenos que les parece me parece ideal para un regalo en cualquier ocasión sobre todo ahora que viene navidad imagínense regalar una plantita a cada uno de sus amigos por ejemplo y bueno no se olviden de suscribirse nos encanta estar en contacto con ustedes y también los esperamos por todas las redes sociales los encontramos como arroba tejiendo pero ya no lo sé chao no lo sé 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 no lo sé